Juncal y Castro Barros, varias veces nos han llamado para que fuéramos con nuestras cámaras porque allí hay un desbuerde cloacal que ya tiene una década de añejo y la solución ha sido directamente tirar líquido a cielo abierto. El problema este tiene no menos de 12, 13, 14 años y bueno, es recurrente. En una época se arreglaba, uno hacía el reclamo a APSA y venían, destapaban, se solucionaba por un tiempo pero era recurrente. Ahora ya no, hay diversas excusas, algunos dicen que pasaban los fines de semana, por ejemplo, que los fines de semana salía la cloaca, desbordaba, porque no bombeaban, porque decía que no había turno, la gente no tenía turno, entonces se apagaban las bombas. Y ahora directamente optaron por romper las tapas o bien destaparla para que drene por acá. El canal que ven allá al frente lo hicieron para generar una cloaca a cielo abierto, que es lo que ven. Lástima que por cámara no salen los olores, que son fétidos, pésimos. Y bueno, la calidad de vida nuestra desde hace por lo menos 10 años a la fecha es repugnante. Por ejemplo, han sacado muestras de azufre, o sea, fíjate el papel higiénico, o sea, no se puede vivir así. El muchacho se quedó encajado allá, culpa no sé de qué, de las cloacas rotas. APSA hace la denuncia, no te toma la denuncia, cuando te toma la denuncia te dice que no sos un cliente de ellos. Así que ya no sabés qué hacer. Ahora, ¿ustedes conviven con las cloacas y también sus hijos? Claro, nosotros aparte de tenerlo en la vereda y en la calle, cuando entramos el auto, entramos las cloacas, los chicos algaraz van a jugar y están las ruedas todas llenas de las cloacas. Queremos cruzar la calle, no podemos, las zapatillas dentro de la casa. Hay vecinos que directamente les sale dentro de la casa y ya no se puede estar así. Vienen dos personas de APSA bien dispuestas a hacerse presente para ver cuál era el problema. Según ellos, está desbordando por acá porque hay un problema en la parte de la cancha comercial. No sé qué encontraron tapado y según ellos podría ser uno de los problemas. No tenemos a quién recurrir más. Mandamos infinidad de mails al 0800 de la municipalidad. Nos contestan, todos los días nos contestan. Su problema fue derivado a tal lugar, su problema fue derivado a Vialidad, su problema fue derivado a... Pero ahí el derivado no nos sirve. Tiene que venir alguien y mirar cómo vinieron ustedes y vieron el problema, que es difícil de contar en un papel y no estar presente, ¿viste? Para ver, para que uno vea qué es lo que tenés enfrente de tu casa, con lo que convivís y con lo que tenés que andar fastidiando.